La astróloga Monividente se ha destacado últimamente por tener cierto tino a la hora de hacer una predicción, y en esta oportunidad, por medio de su canal oficial de YouTube lanzó un pronóstico que a más de uno lo dejó con la boca abierta. Aunque muchos se sorprendieron por las palabras de Monividente, otros lo tomaron con toda serenidad, ya que aseguran que lo que la Evidente predijo no es nada nuevo. Pues es un secreto a voces que entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto hay una enmarañada historia de infidelidad y deshonestidad. Por lo que la predicción de la Evidente solo sirve como prueba fehaciente de que la expareja presidencial no solo ha mentido en lo que a finanzas se refiere, sino también en su vida personal y amorosa. Una de las predicciones más fuertes y que se ha vuelto realidad, fue la del temblor que asotó al querido México hace poco. Desde entonces la Evidente goció de gran credibilidad y su reputación va en ascenso. En una nueva oportunidad la Evidente aseguró que Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota, por su papel protagónico en la telenovela Destilando Amor, le fue infiel a su ex esposo Enrique Peña Nieto con una persona muy cercana a ella. Desde que la pareja dejó en la presidencia toda la bien construida fachada de una familia consolidada y estable se ha caído en pedazos y ahora Moni Vidente revela que La Gaviota traicionó a Enrique Peña Nieto con nada más y nada menos que su guardaespalda. Pesa que actualmente Angélica Rivera está divorciándose de Enrique Peña Nieto, Moni Vidente asegura que desde antes ella le era infiel a ex presidente de México. Algo que sorprendió a muchos y confirmó que entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera todo venía mal. Pero después de todo lo que es igual nunca es trampa. Ya que Enrique Peña Nieto también le fue infiel a La Gaviota con su actual novia Tania Ruiz. Y en cuanto a ese tema, la Evidente también lanzó una predicción que mueve al recién iniciado noviazgo de Enrique Peña Nieto y la modelo mexicana Tania Ruiz, y es que según la Evidente hay muchas cosas más que los unen que lo que se ve a simple vista. Por medio de su canal de YouTube a Moni Vidente, aparte de asegurar que Angélica Rivera le había sido infiel a Enrique Peña Nieto con uno de sus guardaespaldas, la astróloga también tocó el tema de un posible embarazo que complica más la ya intrigante relación de la expareja presidencial. Ya que Moni Vidente sin titubear asegura que Tania Ruiz podrá estar embarazada de nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto. Algo que debe volverse realidad a más de uno le erizará la piel. Pues Moni Vidente ya da por sentado que el niño que ambos procrearán será precioso. El expresidente Enrique Peña Nieto, está muy feliz de su noviazgo. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!